Cortan el cable azul Y el cable también ¿Seguras? Zaira, ¿entonces qué cables son? Maldita sea Adriana, solo es el cable azul Ya habíamos hablado de esto Perdón, es que... Ya activamos la alarma Quedan 20 segundos antes de que esto acabó Cortan el cable azul Bien, cortando el cable azul ¿Verdad? Solo cortalo Sí ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! Sí, por suerte se irá al cable azul ¿Encontraron el maletín? ¡Uf! Estuvo cerca, para la próxima debemos ser más cautelosos ¡Ridículo! Eso fue pan comido, nuevamente salvé la misión y no gracias a Adi Ah, me, me perdonan, no, no fue un interés Y ángela en paz Olvídalo, dame cinco ¡Ja! Me deben otra Te debemos, juntos hicimos un buen equipo ¿Ojo? ¿Tan pronto? Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco El lobo solitario muere, pero la manada sobrevive Plebe, el maletín obtenido en su última misión Está siendo altamente buscado por un grupo terrorista Esto significa un gran riesgo para la inteligencia de agentes De este modo, su misión Si deciden aceptarla Es llevar el paquete al punto de entrega adjunta en la memoria USB De esta, se hará cargo el agente Zaira La cual será responsable y la única que podrá tener acceso Para informarles y darles más indicaciones sobre su objetivo Por último, si alguno de ustedes es capturado o asesinado La agencia negará cualquier conocimiento de sus acciones Buena suerte equipo Este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2 Equipo, ya saben qué hacer Lo siento Hey, venga ¿Qué pasa? Tema serio Creo que Ulises no es quien dice ser ¿Invitado? ¿Qué te hace pensar eso? Hace tiempo que no he notado distinto Y esta vez alguien cambió la USB Esta memoria es falsa Y justamente después de que yo la tomara Él chocó conmigo Creo que la cambió Pero no estoy segura Lo conocemos desde hace mucho tiempo La misión hace completo sentido Hay que reportarlo y esperar indicaciones No, hay que confrontarlo ahora mismo Estoy seguro de que quiere este maletín No hay que darle la oportunidad Por lo mismo hay que tener cuidado Yo iré a confrontarlo ahora mismo Diego, no sé si estás equivocado Las pruebas pueden ser demasiado malas Yo no me equivoco Me encargaré de esto Ulises ¿Quién es este maletín, verdad? ¿Qué miedo le estás hablando? No te hagas el inocente Lo sabemos todo ¿Todo? ¿Qué es todo para ti sin una absurda deducción? ¿Y qué significa ese USB? Traidor Tienes sentimientos ¿Y ahora qué? ¿Serás el héroe como siempre? ¿Estás muerto? ¿Seguro? ¡Oh! ¡Diego! ¡Hola! ¡Hola! Todo esto es tu culpa ¿Qué? ¡Maldita sea, Coyar Estoy harto de ti Mira lo que tu ego ha hecho Durante este tiempo te soportamos A cambio de nada Lo sabes Lo duro que ella Que ella trabajó Para cumplir Con tus malditas expectativas Y más Y mírala ahora Ahora dime ¿De qué carajo sirve? De atraparse la mitad No pude hacerlo No siento ayuda No siento ayuda Acabemos el resto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carga! No corras al círculo Salta a los barandales Tienes que ir por ese callejón No roces tanto Por los pasillos ¡Solceso! 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 Se está alejando demasiado Tendrás que ir más rápido ¡Solceso! 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 ¿Dónde lo tienes? ¡Enfrente! ¿Dijiste enfrente? ¿Qué estás esperando? ¡Voy a saltar de un edificio! Cierto, ese no es un atajo. Buena suerte. ¡Saira! ¡Saira! ¡Contesta! ¡Suscríbete al canal! Al final del pasillo, gira a la derecha. ¡Y baja! ¡Casi lo tienes! ¡Vamos, Diego! ¡Termina con esto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Invenible! ¡En tu bolsillo de la lunada! ¡Vamos! 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 ¡A visualization! Gracias por ver el video.